Nunca existió nada igual. El Pons Institute cambió su forma de verse joven con la nueva hidroespuma limpiadora. Nunca sintió nada parecido. El único producto de limpieza facial que contiene alfanutrium. No solo deja su piel libre de impurezas, también le devuelve su juventud. Pons Hidroespuma Limpiadora. Pons. Vuelve el tiempo atrás.